La ADP no lucha únicamente por salario, el ministro tiene que responderle a los estudiantes dónde está su almuerzo de calidad, dónde está su merienda que hace un año la desmontó y navíe, dónde están los mobiliarios escolares, dónde está el internet para los famosos libros digitales que ellos dicen habilitaron, dónde están los libros que faltan porque sólo el 50% han sido llevados a las escuelas los talleristas, los monitores, la falta de docentes, el personal administrativo, las más de 700 escuelas de tartaladas y el ministro no puede exhibir una sola que haya terminado Hoy estamos cumpliendo con una de las tareas que asignará el Comité Ejecutivo Nacional movilización, lucha y protesta en las 14 provincias del Cibao mientras algunas están cumpliendo horario en los centros educativos San Francisco de Macorís está movilizado y debemos decir que aquí se encuentran presentes los compañeros de Amprotet los cuales nos han acompañado en las últimas tres actividades que hemos ejecutado de manera que el plan de lucha continúa dentro de ello el Comité Ejecutivo decidió dar un compás de espera a solicitud de los pasados presidentes del sindicato de 72 horas que inicia martes 7 y concluirá el jueves 9 convocará su Pleno Nacional de Dirigentes porque la lucha es por el cumplimiento de los 20 puntos del acuerdo que el primero es la calidad de la educación que es la que no ha garantizado una gestión de Ángel Hernández que se ha quemado frente al Ministerio de Educación un ministro que no ha presentado una sola solución efectiva en la escuela dominicana y solo hay que visitar los centros educativos para saber que no tiene changes las dos tres